¡No vas a ser alegre! Solamente las mujeres Véngase un poquito más a casito por favor Véngase más acá Acérquese un poquito más al escenario Acérquese Acércate 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 Acércate, acércate Muy bien Desde ahí No pueden escuchar mejor Por supuesto no pueden observar bonito Se viene Algo El primo hermano de las mujeres La familia por parte de sangre Y dice Cuidado que viene Y nada lo detiene Se acerca Ya viene El diablo ocioso Y aquí está Aquí está Aquí está Diablo Y ahora viene El pasito del diablo ¡Tudo ocioso! ¡Cállese viejo lesbiano! ¡Aplauda! ¡Aplauda! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a gozar! ¡Ya lo ocioso vamos a bailar! ¡Ya lo ocioso vamos a bailar! ¡Ya lo ocioso vamos a bailar! ¡No bailen con sus queridos! ¡Sus novios! ¡Sus maridos! ¡Vengan todos a bailar! ¡Vengan todos a gozar! Mucho boca ¡Ya lo ociosoちら! ¡P 27448! ¡Gracias Diablito! ¡Que Diosito le bendiga! ¡M num pipelines! ¡Jajaja! ¡Manos, manos arriba! ¡Mano, manos arriba! ¡Manos, manos arriba! ¡Mana, manos arriba! ¡Todo el mundo Me regala una bulla! Bueno, los que están aquí me regalan una bulla ¿Dónde están las mujeres solteras, histeria? ¿Solamente mujeres entonces? ¿Dónde están las mujeres? ¡Un grito! ¿Dónde están los varones? ¡Un chiflino! Muy bien, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Se viene algo muy bonito también ¿Qué se viene, maestro? ¿Preparamos? Tenemos los afiches ¿Alguien más quiere los afichitos? ¡Dárselo a mano! ¡Venga, mi señora, venga! ¿Alguien más? Perdón que le danse ya Perdón Perdón, mi reina Eso ¿Alguien más? ¿Vendrá nomás? ¡Y ahora! Este viene desde Hollywood No es rabioso, no muerde, no hace nada Es humilde Come de todo Sobra, huesos Come de todo Presentamos Al flamante Perrito Ya lo va a escuchar Ya lo va a escuchar Viene con hueso incluido Y dice maestro Espera, yo no te llamo Y ahora Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Es cubido Y el boom 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 Y el boom 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 Y la cosa suena Y el bum 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 Y la cosa suena Y la cosa suena Y la cosa suena Y el bum 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 Y el bum 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 Y el bum 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 Y la cosa suena Y el bum 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 Y el bum 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 Y la cosa suena Y la cosa suena Mano manos arriba Mano manos arriba No más aleré Levante la mano Levante la mano Levante la mano Y aplauda y aplauda Haciendo palmita Haciendo palmita Haciendo palmita Haciendo palmita Haciendo palmita Haciendo palmita ¿Qué tenemos preparado maestro? Y ahora sí Como dice En las mejores discotecas La vaina Sabroso Uy, uy, uy Ustedes saben Callan ustedes, ¿ok? Y esto miran ahí Estaba llamándome Tengo que bailar contigo hoy Y esto miran ahí Estaba llamándome Muéstame el camino Que yo voy Tú eres el Ibai Y estoy el marcan Haciendo mi gente No me pidiendo mal Me toco el caldo Sin ningún apurón Oye, ya Ya me estoy mirando Más de lo normal Todos mis sentidos Más viviendo más No me toco el nada Sin ningún apurón Despacito Y tanto, pero despacito Vas a bailar contigo Despacito Ya que te quites Gracias al oído Ah, despacito Dos, dos, dos Ahora sí Se viene algo espectacular también Rapidito maestro Cambiamos de ritmo Cambiamos de ritmo por favor Ahora Ella es la sensacional Cleo Tinte La mujer de Rondamón Presentamos ahora Cumbia, cumbia, cumbia Venga por favor mi amor Venga, ¿dónde estás? No te veo Brujita, brujita, brujita Brujita, brujita J.C. Uy, uy, uy Ella es su primora Ella es su papón Y tú lo que dices Tú lo dices Dale, tú lo dices Ella es mi mujer Ahí viene la bruja Caramba Por el caminito Ahí viene la bruja Caramba Por el caminito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja Caramba Va de cuatro en cuatro Dicen que la bruja Caramba Va de cuatro en cuatro Todo un ratón y un caravato vamos a quesarte, todo un ratón y un caravato vamos a quesarte Vamos, 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 vamos Y ahora se viene Robin we反, Robin we反, saqueenroles, saqueenroles, saqueenroles Sacuda, sacrifica, sacuda, sacuda Suelte la magia Hechícela a toditos Que se den una vueltita con usted Vueltita, vueltita Vueltita, vueltita Muy bien Lo sigues pidiendo Ahí viene Matilde, caramba Por el caminito Ahí viene Matilde, caramba Por el caminito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dicen que Matilde, caramba Mueve la cintura Dicen que Matilde, caramba Mueve la cintura Vamos, vamos, vamos Vamos a casarla Con un rato y un carabato Vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cambiamos de rimo Rapidito Gracias, Clotilde Ya, no, no, ya, ya va, ya va No, no, ya va Vaya con tu escoba Clotilde, Clotilde La veña, por favor La veña, la veña La veña pa'l otro lado